Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El nombre de Torquemada quizá a muchos no les suene, pero hace un poco más de 500 años causaba terror al que lo escuchaba. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que hacía que este fraile dominico infundiera tanto miedo a todo aquel que tuviera la desdicha de conocerlo? Bueno, el motivo es uno. Fue inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV y nada menos que confesor de la reina Isabel la Católica, esa reina que patrocinó a Cristóbal Colón en su viaje a las Indias. Pero esa es otra historia. Torquemada fue el gran artífice del Edicto de Granada, un tierno panfleto que tenía como objetivo expulsar amablemente a los judíos de la corona de Castilla y de la corona de Aragón y para lograrlo, Torquemada les inventó delitos que en esa época eran muy graves, como por ejemplo la usura y la herejía. Para los judíos solo había de dos sopas, el bautismo cristiano o el exilio. Y para los que se mantuvieran fieles a la ley mosaica, se les prohibía poseer oro, plata o caballos. Obligaba a los judíos a vivir en barrios separados de los cristianos para evitar que los judíos pudieran, y cito textualmente, subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos. Y les dame un plazo. A partir de la fecha de la publicación de este Edicto, tenían cuatro meses para que se largaran de estos dos reinos. Pero ahí no acabaron las tropelías de este sádico religioso. De esto hablaré hoy, pero antes te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Tomás de Torquemada creó la maquinaria de represión religiosa y política más eficaz de la historia. La Inquisición Española. Su infame legado de intolerancia y fanatismo, tristemente ha llegado macabramente vivo hasta el siglo XX. Fue conocido y aún se le conoce como el Gran Inquisidor. Y bajo su dictadura religiosa murieron miles de seres humanos. Algunos estiman esta masacre en más de 10 mil personas. Claro, que esta cifra es aproximada y no confirmada. Sin contar los miles de encarcelados y torturados. Algunos historiadores han aventurado la cifra en más de 20 mil víctimas de este individuo. Se sabe relativamente poco de su vida privada. Y como todo personaje mítico, las especulaciones abundan. Sin embargo, existe documentación que pone sobre la mesa la evidencia de que él y la Inquisición Española son considerados directamente responsables de actos de una gran injusticia y sufrimiento, realizados mediante el uso de torturas, denuncias anónimas y ejecución por fuego en el llamado auto de fe, por el que se sometían a los supuestos herejes y a otros muchos. Hablar de Tomás de Torquemada es hablar de uno de los más sanguinarios y despiadados asesinos que han pertenecido a esa mafia religiosa llamada iglesia católica. Sin embargo, poco se sabe de su vida. Se cree que nació en 1420 en Valladolid, España. Era descendiente de judíos y como sucedía con la mayoría de los judíos conversos, no se le conocía por el apellido familiar sino por su lugar de nacimiento. Se sabe que era vegetariano, que odiaba las sábanas de lino, y que era tan avaro que prefirió meter a su hermana a un convento antes de pagar un adote para que se casara. Vivía en palacios y contaba con una guardia personal de más de 250 infantes y caballeros armados hasta los dientes, como sucedería con los nazis cinco siglos más tarde. Este individuo amazó una enorme fortuna expropiando los bienes de los judíos a los cuales acusaba de herejía. Una vez despojados, estos eran quemados en la hoguera. Aunque para muchos fue un defensor de la fe, fue también odiado en su época, y no fue necesario esperar a que muriera para que alguno de sus contemporáneos soltara la lengua sobre la vida que llevaba ese tal Torquemada. Torquemada es, lamentablemente, el clásico ejemplo de lo que ocurre si el fanatismo a la Biblia y a Dios lleva a ciertas personas a cumplir y a obedecer sus supuestos divinos mandatos. Torquemada procedía de una influyente familia de judíos establecidos por muchos siglos en Castilla y que habían decidido convertirse al cristianismo dos generaciones atrás. La creciente presión social sobre la comunidad hebrea en el siglo XV desembocó en la conversión al catolicismo de casi la mitad de los 400 mil judíos que habitaban en España. Los hijos de muchos de ellos acabaron ingresando en el clero, como una demostración del compromiso con su nueva religión y básicamente por el miedo a ser llevados a la hoguera. Uno de ellos fue el tío del inquisidor, que se llamaba Juan de Torquemada, que fue cardenal, teólogo y prior de los dominicos de Valladolid, donde probablemente nació Tomás. Y este tío se encargó personalmente de la educación de su sobrino. Como su tío Juan de Torquemada, también Tomás se recibió de fraile dominico en el convento de San Pablo, en Valladolid. Torquemada estudió teología en la Universidad de Salamanca, aunque nunca recibió el título sobre esta materia. Y en 1542, a los 32 años, su erudicción le permitió ejercer su profesión de salvador de almas pecadoras en el convento de Santa Cruz la Real, en Segovia. Debido a su notable inteligencia y, por supuesto, a sus contactos, el padre de Isabel I, futura reina de España, lo elegiría en 1474 como uno de los tres confesores de Isabel para ponerle oído a todos sus pecados. Y no me extraña que la futura reina tuviera tres confesores, ya que según se sabe, esta señora tenía pecados para contarle no solo a tres, sino a muchos otros confesores más. Pero a Torquemada lo que le atraía era el poder casi de forma enfermiza. Fue la misma Isabel la Católica, alias Chabela la Fanática, quien lo recomendó con el Papa Sixto IV, y así fue como se metió entre las cortinas del Vaticano. Mientras tanto, el dominico sevillano Alonso de Ojeda envenenaba los oídos de la reina con el relato de la gran cantidad de judíos y musulmanes conversos que en realidad no habían renunciado a las creencias de sus antepasados. La tormenta sobre estos no conversos se estaba formando. Cerca de la mitad de los 400.000 judíos que vivían en España en el año de 1400, se habían convertido al catolicismo. Y algunos se hicieron monjes, pero no porque su fe católica fuera fuerte, sino para escapar de la casa de judíos. Pero muchos siguieron profesando la religión judía y el número de ellos crecía en algunas partes del reino. La noticia llegó a los oídos de la reina y esta montó en cólera, pero también montó en su caballo y se fue a Castilla para verlo con sus propios ojos. Mientras tanto, Tomás de Torquemada, que ya era parte de la corte y no se separaba de la esposa de Fernando II de Aragón, se tomó un año para osnear por los callejones sevillanos y luego se puso a redactar un informe donde exponía salvajemente la situación de los judíos no conversos. Su odio a los judíos lo iba transformando poco a poco en el criminal en el que se convertiría años más tarde. Fueron expulsados unos 160 mil judíos, se bautizaron a la fuerza a unos 50 mil y murieron en el éxodo más de 20 mil. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con las medidas adoptadas, porque el más perjudicado después de los propios judíos era el reino de España, que se veía empobrecido por aquella dantesca masacre y porque los judíos, en su éxodo, se llevaban la gran cantidad de dinero que poseían. Sí, era verdad. El cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla, se lo había confirmado a la reina. Los falsos conversos se multiplicaban como conejos en Sevilla y Córdoba. Había que exterminarlos. Si era posible, con el fuego. Los reyes católicos, entonces, solicitaron una bula papal para la creación del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, como una dependencia directa de la corona española. El primero de noviembre de 1478, el Papa se las concedería. Y tres años más tarde, el sangriento Torquemada dio muestras de su mano dura. Para que las herejías no se propagaran como reguero de pólvora, prendió fuego a todos los libros publicados en árabe y en hebreo. Pero esto era solo el principio. Ordenó que se quemaran vivos a seis detenidos acusados de judíos convertidos falsamente al catolicismo. Sus hogueras fueron tan aleccionadoras que el Papa Sixto IV, maravillado por la extraordinaria fe y sangre fría de Torquemada, le otorgó un nuevo cargo inquisidor general de Cataluña, siempre con la recomendación y agrado de la reina, que estaba muy agradecida con su confesor. Y tiempo después, recibiría un nuevo ascenso. Fue nombrado gran inquisidor general de los reinos de Castilla y Aragón, con un sustancioso aumento de sueldo, todas las prestaciones de ley, plan de jubilación, seguro médico, y por supuesto, la autoridad para que hiciera lo que se le pegara la gana. Torquemada se convirtió en un personaje con tal importancia dentro de la corte española, que se cuentan algunas anécdotas que muestran el gran poder de este sanguinario personaje. En una ocasión, algunos judíos le habían ofrecido a los reyes católicos hasta 30 mil ducados para no ser expulsados de España. Si hacemos la conversión, esto equivaldría actualmente a más o menos 6 millones de euros, una cantidad nada despreciable. Por ejemplo, yo hay meses que no me lo gano como asesor de la fosa escéptica. Bueno, sigamos con el relato. Cuando Torquemada se enteró de este soborno, se metió a la sala donde se llevaba a cabo esta reunión y portando un enorme crucifijo, el dominico amenazó a los reyes diciéndoles, Judas Iscariote vendió a su maestro por 30 dineros de plata, vuestras altezas le van a vender por 30 mil. Torquemada se retiró en ese momento de la estancia, dejando a todos los presentes sorprendidos ante aquel regaño a los monarcas. La acción de Torquemada fue muy efectiva, ya que los reyes no aceptaron el soborno de los judíos. ¿No? ¿Qué tipo? Durante los 10 años en los que el fraile dominico estuvo al frente del tribunal del santo oficio de la Inquisición, hasta la orden de expulsión de los judíos en 1492, al parecer, como he mencionado, hubo más de 10 mil ejecuciones y un número varias veces superior de encarcelamientos, torturas y degradaciones públicas. Las decisiones de Torquemada le acabaron acarriendo enemistades de muy diversa índole y debido al temor de posibles atentados en su contra, los reyes le concedieron una escolta que lo acompañaba para todos lados, en especial durante sus viajes. Torquemada era dominico y los miembros de esta orden religiosa habían ejercido el papel de inquisidores durante la Edad Media y se dice incluso que el término dominico es una palabra compuesta de dominus, que significa Dios, y canis, que es perro, o sea, los perros de Dios, por su celo en la búsqueda de herejes. La incansable actividad de Torquemada, al que ya le llamaban, entre otras cosas, el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país y el honor de su orden, llevó a miles de personas al fuego y extendió estos tribunales por toda la península ibérica. Las oficinas del Santo Oficio se abrían más rápidamente que las franquicias de McDonald's. Para 1492 ya existían tribunales en ocho ciudades castellanas. Establecer la nueva Inquisición en los territorios de la Corona de Aragón, en cambio, resultó mucho más complicado. Pero el asesinato en 1485 del inquisidor zaragozano Pedro Arbúez hizo que la opinión pública diera un vuelco en contra de los conversos a los que acusaba del crimen y a favor de la Inquisición. Esto de la Inquisición se descontroló mucho. Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeo conversos entre 1480 y 1530. Pero posteriormente, el gran deseo de sangre hizo que se le fuera encima a otros grupos y así comenzó a perseguir a calvinistas y protestantes. Del mandato de Torquemada se ha calculado así, ojo de buen cubero, que se despachó a más de 10 mil personas, aunque el historiador Henry Kamen rebaja la cifra a 2015. Pero no cabe duda es que de todos estos años fue en 1492, precisamente el año de expulsión de los judíos de España, cuando se alcanzó la mayor cuota de violencia contra esta minoría religiosa. Torquemada ordenaba personalmente la ejecución de judíos y de todo aquel que le estorbara sin consultar con nadie. Era terco y obsesivo. Esto solo comprueba el gran poder que detrás de los telones de la corte española este dominico iba obteniendo y de la cual gozaba a su antojo. En algunas ocasiones solía asistir personalmente a los autos de fe, asegurándose de que los que él había condenado fallecieran efectivamente en la hoguera. Esto explicaría por qué no comía carne y su gusto por los vegetales. Incluso propició otras medidas como el quemar todos los libros prohibidos por la Inquisición. Fray Tomás ya en 1490 había entregado a las llamas miles de libros repletos según él de ideas heréticas. Por otro lado, personalmente Torquemada fue un tipo que vivía modestamente durmiendo sobre una tabla desnuda. Además, sus signos exteriores de riqueza eran inexistentes. Él mismo presumía de que era incorruptible. El primer historiador del santo oficio, Juan Antonio Llorente, aseguraba que durante su mandato fueron quemadas más de 10 mil personas y otras 27 mil sufrieron penas infames. Aunque otros historiadores, repito, dicen que estas cifras son exageradas. Como mencioné anteriormente, su vida privada es casi desconocida. No se sabe si en ella prolongaba aquel sadismo frío e inhumano que utilizaba en su vida pública. Algunos historiadores han rescatado esta curiosa historia que nos deja ver un poco de la personalidad perversa de este supuesto servidor de Dios. Parece que Torquemada, su nombre al fin y al cabo, sintió una gran pasión por una joven llamada Concepción Saavedra. Tomás andaba que se moría de las ganas por Conchita. De tal manera que ordenó a su guardia que la buscara allá donde ella vivía y que se la llevaran a su presencia. Cumplida la orden y estando la joven frente a él, este animal con hábito intentó seducirla, pero antes del lance romántico solicitó los servicios de una matrona, como se le llamaba a esas señoras que básicamente eran parteras. Para ver si, como él creía, la tal Concepción Saavedra era virgen. La matrona la revisó y le dijo a Torquemada que en efecto la muchacha era virgen. Al día siguiente y tras una noche de pesadilla para la joven, fue trasladada a una estancia ricamente adornada en la que además aparecieron ante su vista ricos vestidos y costosas joyas. En un primer momento, la joven se ilusionó frente a aquellos regalos tan valiosos, pero enseguida se dio cuenta en qué situación y en qué lugar se hallaba y se puso a temblar. ¿Y qué mujer no temblaría de miedo al saber que el sádico Torquemada se la quería echar al plato? Y es que el monje no estaba tan perdido, ¿eh? Concepción era una bellísima mujer andaluza, morena, de cuerpo exuberante, tenía unas y unos, uff, digamos que ganaría mucho dinero en la actualidad si abriera su OnlyFans y al fraile se le meneaba el badajo como campana al pensar en los atributos de la bella doncella. Pero sigamos con el relato. El padre de la joven había muerto en una emboscada tendida por las tropas castellanas a los moriscos con los que su progenitor se llevaba muy bien. Entonces la joven comprendió que la habían llevado a la sede de la Inquisición y que se hallaba a merced del gran Inquisidor. La bella joven no pudo ni pegar el ojo en toda la noche muriéndose del miedo al pensar que Torquemada quería hacerle cositas. Sin embargo el sueño pudo más y se cuajó. A la mañana siguiente la despertó el roce de unos labios y el pestilente y penetrante olor a fraile cachondo. Cuando Conchita abrió sus hermosos ojos andaluces vio junto a ella al monstruo de Torquemada. Muy asustada brincó de lecho y se arrodilló ante el dominico. Torquemada viéndola arrodillarse dijo ¡Ay perversa! ¡Esta es la mía! No, pero no. Ella solo se había encado para besar el anillo que adornaba la huesuda mano del fraile. La joven le preguntó cuál era el motivo por el cual se encontraba ahí. ¡Ah! Torquemada volvió al cielo porque la niña sí era guapa pero hacía unas preguntas verdaderamente estúpidas. Él entonces le respondió con elogios a su belleza a su cuello nacarado a esos ojos turbadores y etcétera etcétera. Aquí entre nos etcétera etcétera era lo mejor que tenía la jovencita andaluza. Concepción aprovechó un momento de distracción del fraile e intentó huir pero el inquisidor la persiguió por toda la habitación y la corraló entonces Torquemada le gritó a sus guardias y les ordenó que la desnudaran y la amarraran a la cama y pasó lo que tenía que pasar esta bella doncella pues dejó de serlo. Después de consumar el acto ya con el cigarrito prendido el monje pudo asegurarle que ella lo había hecho muy feliz y que sin duda ella también lo había sido con él. Poco tiempo después Concepción Saavedra trágicamente moriría chicharrada en una hoguera levantada en una céntrica plaza de Sevilla la acusación herejía. Durante sus últimos años Torquemada fue perdiendo paulatinamente el favor real ya que en la mismísima corte corría un rumor de que su hambre de poder era irrefrenable y quería controlarlo todo. La misma reina llegó a decir del poderoso fraile que tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y demás miembros de la corte porque él era quien los confesaba y sabía todos sus secretos y que por esta razón prácticamente ya nadie quería estar cerca de él. Las quejas contra Torquemada acabaron por llegar al Vaticano y en 1494 el papa Alejandro VI nombró a cuatro inquisidores más con atribuciones similares a las de Torquemada aunque la excusa que se dio para dichos nombramientos fue la avanzada edad del fraile. Al parecer lo que se pretendía en realidad era la de restarle poder no sólo a él sino a la institución que el dominico había levantado por orden real. Dos años después viejo y cansado Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde ahí aún tuvo energías para convocar a los inquisidores y redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento. Torquemada muere un 16 de septiembre de 1498. No murió arrepentido ni de quemar herejes ni de expulsar judíos como se ha dicho pero sí viejo paranoico avariento y miserable. Negó heredarle su fortuna al convento de San Pablo y tuvo que desenterrar a sus padres para llevárselos a Santo Tomás. Pasó sus últimos años buscando fondos para la que fue su tumba. Durante la guerra de independencia la tumba fue profanada y sus cenizas fueron esparcidas al aire. Nunca se supo quiénes lo hicieron. Sobre la España recién unificada se abría una era de horrores pero no fue ni con mucho el fin de la Inquisición española. Hasta su abolición en 1834 el Tribunal del Santo Oficio marcó trágicamente la vida española con un sello de intolerancia. De hecho la última ejecución llevada a cabo por un tribunal religioso en España fue la del maestro Cayetano Ripoll en 1826 que murió en la horca tras ser acusado de hereje y condenado por el Tribunal de la Fe en la ciudad de Valencia. Lo que es verdaderamente increíble desde mi punto de vista es que algunos ultracatólicos justifiquen los crímenes de Torquemada e incluso lo defiendan con argumentos verdaderamente ofensivos a la moral y a la compasión humana por sus atroces acciones. Su figura ha quedado asociada a la de un fanático que disfrutaba torturando y quemando a la gente. No obstante Torquemada estaba considerado por sus contemporáneos como un eficiente administrador, un trabajador pulcro y un hombre imposible de sobornar. Era la virtud personificada para su época aunque sus prácticas fueran sumamente crueles. Sigue siendo imposible justificar los métodos de interrogatorio y castigo a los falsos conversos que aplicó el inquisidor general quien consideraba a cualquier niño mayor de 12 años como susceptible de ser juzgado por la sangrienta institución que él formó. Hasta aquí este video nos vemos en el próximo un abrazo. Esto fue la fosa escéptica un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando